Con este primer curso de formación de instructores de trauma de la región norte de la Patagonia, Argentina. Así que bueno, es para nosotros un enorme orgullo y una gran satisfacción poder celebrar el primer curso de instructores de nuestra región junto con la gente tan reconocida como Dines. ¿En qué va a consistir? Son unas jornadas de dos días de teórico práctico con el abordaje de temas de desastres y emergencias de víctimas múltiples, que es respuesta organizada en trauma, que van a estar en el salón aquí de Vialidad Provincial para estar culminando el día sábado por la mañana en Anguil con un simulacro de eventos de víctimas múltiples. ¿A qué va a consistir ese siniestro o ese simulacro? Y el simulacro consiste en poner a prueba la respuesta en una situación que involucra a una colisión de vehículos en el cual van a estar involucrados colectivos, vehículos de menor porte y un camión de transporte de sustancias peligrosas. La idea es, junto con la gente de defensa civil, de bomberos voluntarios de la provincia y de seguridad, y por supuesto la gente de salud, poder hacer un abordaje organizado con la respuesta regionalizada en trauma. El curso está destinado para profesionales de la salud, los que estamos aquí reunidos. Son médicos, hay enfermeros, hay rescatistas, hay radiólogos, hay una amplia gama de gente del equipo de salud. Acá se ha conveniado hacer toda una regionalización Patagonia Norte, como recién hablaba Juan, que abarca las provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro, por un poco las características a veces de siniestros o de problemas parecidos en cuanto a no solamente la salud, sino toda la emergencia en general. Y el poder regionalizarlo, el poder trabajar en conjunto, siempre es un logro maravilloso que están haciendo acá localmente. El aporte es empezar a formar instructores para que se autoabastezca toda la región con los propios instructores. Un poco lo que venimos a hacer nosotros es a devolver la experiencia que podemos haber tenido en otros lugares. Hay gente que hoy viene de, si no me equivoco, de Jujuy, de Tucumán, de Salta, de todo el NOA. Ellos ya están regionalizados hace un tiempo y un poco la idea es que este lugar siga ese camino porque realmente es algo bueno poder regionalizar. Evita esto, evita que tengamos que recurrir siempre a la ciudad de Buenos Aires para hacer cualquier cosa. Las hipótesis de riesgo, como bien las manejan acá, como decía Juan, son las de cada lugar. Acá es difícil que haya un terremoto. Tocó madera que no lo vaya nunca. Pero lo más lógico que puede ocurrir es esto, un siniestro en rutas. La Pampa es un lugar de rutas muy transitadas para un lado y para el otro. A lo cual eso es un poco el manejo.